Buenos Aires Buenos Aires Has sido el futuro que hoy ven en todo el mundo Desde el marco que llevo en profundo La marrofondo, el criollo corazón Buenos Aires, donde el tanco nació Y en la unidad que le pido, yo quisiera potenciar Toda la alma que cantaba Y le pido a mi vecino el favor De que la fin de vida Juegan llorando en un bandido Entonando su nostálgica canción Canción más lenta, canción de Buenos Aires Allando en tus serranias, aquí en mi vida Canción más lenta, canción más lenta, el acento de amarga Sonrisa de plaza, soy yo, soy el barrio Esta es la segunda vocación de Buenos Aires La cima que les supone lo que hoy ven en todo el mundo Esta es la segunda voz que llevo en profundo Cada mano no va solo Entonando su corazón ¡Aplausos!